La consejera de Cultura, Fadela Mojatar, anunció que el Teatro Cursal acogerá una serie de actividades para todo este año, tras su reabertura el día de ayer. Además, aprovechó para responder al PSOE de Melilla, a colación de las obras de este teatro. Ir enlazando ahora con un calendario cuasi estable, esperemos que estable, muy pronto para todo el resto del año, y serán espectáculos, actuaciones y utilización del corazón del Cursal de forma simultánea con las reparaciones y con los arreglos y la actualización, que va todo de la mano, pues de las instalaciones de sonido, de audio, porque queremos que el Cursal, siendo una instalación relativamente nueva, pues que no deje, que deje de acusar el paso del tiempo y tenga un mantenimiento excelente, que es lo que requiere este tipo de instalaciones. El Partido Socialista puede tener acceso a toda la información, la señora Gloria Rojas puede venir bien, si lo quiere más fácil, a la propia Consejería de Cultura, para que podamos mostrarle, yo lo he dicho en prensa, y si me lo piden, por supuesto, lo hacemos público, pues el primer informe que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. El Teatro Cursal Fernando Arrabal, para empezar en pleno agosto, no tenía aire acondicionado. Unas instalaciones con las olas de calor que hemos padecido sin aire acondicionado, punto número uno, no estaba acorde a poder abrirlo al público. Después de eso, tenemos un informe de una de las empresas que estuvo trabajando en el mantenimiento escénico, la cual ya no está, porque le hemos rescindido el contrato, por lo que hemos considerado no una praxis lo suficientemente eficiente. Nos dio un informe en el que decía que el suelo escénico del Cursal presentaba deficiencias compatibles con riesgos para las personas. Entonces, ahí está el documento, lo hemos dicho, si la señora Gloria Rojas tiene alguna duda que venga a verlo, solo nos lo especifica la empresa que lleva el mantenimiento escénico. Hay aire acondicionado, todo el problema del suelo escénico, más todas las deficiencias que hemos ido encontrando, que esas sí son compatibles con la apertura, como ir restituyendo material que falta, material que está deteriorado, la puerta lateral, como ven, que todavía está, con dos vallas, lleva hecha dos años, y el aire acondicionado, además, tengo que decir a la señora Rojas que había un informe diciendo la problemática que tenía y que no era compatible con sus funcionamientos desde el año 2020. 2020, este gobierno llega en agosto del 2023, hubieran tenido tiempo suficiente para ir arreglando deficiencias, que yo no digo que las instalaciones se presenten, pero que está claro que una falta y una ausencia de diligencia en el mantenimiento tuvieron que dar lugar a la decisión dolorosa de tener que cerrar unos meses. Por último, habló de la cabaleta de Carnaval en su respuesta a la secretaria general del Partido Socialista. ¿Pero quién le ha dicho a la señora Rojas que es el tiempo por el que queramos cambiarlo por una estática? Nosotros tenemos una serie de decisiones y una serie de prioridades cuando organizamos un espectáculo, de calidad, de atractivo para la gente y de participación. Hemos dicho que si además hiciese viento, pues podríamos optar alguna alternativa, como realmente nos funcionó muy bien, muy bien en las cabalgatas de Reyes con una crítica excelente. No hemos dicho que haya sido por el tiempo. Decimos que además, si es por el tiempo, pues tenemos alternativas. Yo creo que la señora Rojas debe relajarse, debe disfrutar, porque estamos teniendo un retomar, a pesar de las dificultades espectaculares que nos hemos encontrado, de falta de presupuestos, de disloque, en competencias de consejerías, etcétera, etcétera, nos están encontrando unos festejos y unas actividades culturales potentes, fuertes, bien organizadas y que por ahora, desde luego, estamos teniendo una buena crítica. Será mejor, será peor, pero el trabajo que se está haciendo está dando un buen resultado y así queremos que siga haciéndolo. ¿Pero entonces la razón es hasta por la que se ha cambiado completamente el formato de cabalgata? Pues porque creemos que son mucho más atractivos los pasacalles. Vamos a tener muchos más pasacalles que nos dan más versatilidad a la hora de que el público interactúe y participe y en esta ocasión lo hemos decidido así. Va a haber dos carrozas principales, tres carrozas principales, la de la diosa del carnaval, la de los bomberos que también está hecha, la vamos a hacer nosotros con recursos propios y muchos y atractivos pasacalles con los que va a poder interactuar todo el público y va a hacer una cabalgata o un final de carnaval, quizás distinto, pero hay que ir innovando. Yo estoy segura que a la zona roja también le va a gustar.